¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño! ¡Qué triste es la vida que me ha tocado para salir a todo tu cariño!